Bueno, nosotros continuamos con más en City TV y como siempre, ya lo saben ustedes, viernes es de Baila, aprendemos nuevas coreografías con el profe Samuel. ¿Qué ritmo vamos a bailar hoy? Oye, vamos a bailar una cumbia que se llama Me Voy. Ah, uuuh. Bueno, pero vamos a hablar con el equipo que ya está listo, Patricia, Giorgeli, Roy, Robert, Margarita. Ya estamos todos listos para podernos a bailar. ¿Hablo ahorita con ellos o después? Yo creo que ahorita, porque después de dos pasos ya no... ¿Qué te hemos olvidado? Margarita, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Ya lista para el baile? Claro. ¿Qué tal las clases dentro de capacitación? Todo bien, está en CERN, ya hasta por el mismo día. Hay harta tarea, ¿no? Sí, harta tarea, todos los días. Pero también no aprende. Ay, es un ratito. ¿Ya de nuevo? ¿Qué tal en el centro de capacitación? Todo excelente, ya lo llevamos las primeras semanas, así que contarías con todo. ¿Bastante tarea? Sí. Buenísimo, entonces. Con el flaco, el oquingo, ¿cómo estás? Bien. ¿Listo para bailar? Sí. ¿Ya tenés más pilas para no estar después cansado? Sí. ¡Que te vea agonizando, Roy! ¿Listo para el ritmo de hoy? Cumbia. Listo, listísimo. Así que vamos a darlo todo esta mañana. ¿Cómo te sentís, Roy? ¿Sentís que ya aprendiste un poco más? Sí. ¿Ya más sueltito? Te cuento que ya un poquito más sueltito ya en cada fiesta. ¿Eso para las tocadas? Sí, cada fiesta que voy ya me ha ablandado un poco más, así que le vamos a dar con todo. Ya mucho, oye, ni yo que soy el presentador. ¿Qué? Giorgeli, hola Giorgeli. También ella se pone aquí a bailar con nosotros. Claro que sí, un poco delicada, pero igual a bailar zumba con el profe. ¡Ay, delicada! Sí, pero igual hay que bailar. ¿Verdad? Pues no, ya me acordé lo que pasó con Giorgeli. Buenísimo. ¿Y Pati? Bien, ya lista. Cada viernes estoy... No te vas a equivocar. No, cada viernes ya estoy aprendiendo más a bailar. Buenísimo, entonces ya están todos listos. Les mando, por favor, a nuestro productor, si me puede agarrar el micrófono. ¡Qué escena, música! Vamos. Un paso simple. Pa' adelante. Pa' atrás. Pa' adelante. Pa' atrás. Eso. Doble. Arriba. Muy. Vamos. Doble. Doble. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Arriba. Eso. Uno. Dos. Tres. Tres. Arriba. Arriba. Eso. Doble. Eso. Vamos, chicos. Otra vez. Doble. Doble. Me voy. Me voy. Me voy. Eso. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, vamos. Otra vez. Me voy. Me voy. Cuatro. Me voy. Así estoy mejor. Así estoy mejor. Vuelta. Un grito. ¡Uh! Vamos. Uno. Dos. Uno. Doble. Vamos, chicos y chicas. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Doble. Doble. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Doble. Vamos, Patricia. Vamos, Patricia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Doble. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, para adelante. Vuelta. Eso. Otra vuelta. Eso. Buenísimo, chicos. ¿Cómo lo pasaron? Yo tengo una queja. Como cuando me salen y los vasos me mandan atrás. ¿Pero qué culpa tengo yo? Mieras pedido a venir adelante. Y cuando no me sale nada. Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. Cuando no me sale nada me ponen ahí para que todo uno me vea todo perdido. Que baile. Bueno, entonces de esta manera bailamos hoy cumbia. La canción me voy. Lo hicimos todo muy bien, creo. O después voy a ver el video para criticarlos. Vamos a un pequeño corte comercial. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Nos vemos.